Hola gente, mi nombre es Leonel Rey y bienvenidos a un nuevo video. Gracias por ver el video. Bueno gente, hoy comenzaremos este reto día 1 de 30 haciendo 500 saltos de cuerda diario. Primero pensé en hacerlo con mil saltos diarios, pero todavía no tengo como esa resistencia física. He subido muchísimo de peso a cuando hacía atletismo, así que no voy a cometer esa locura. De verdad que todavía obviamente no estoy como en condiciones de hacer tanto. Voy a empezar con 500, voy a darle con 500 y a medida de cómo me vaya sintiendo, vemos si le vamos subiendo, si lo dejamos igual, si después de terminar este 500 comenzamos uno de mil, ¿por qué no? Así que la cuestión es comenzar, vamos a darle con toda. ¡Gracias! Bueno, la bebida que me acabo de preparar es de unos productos que se llaman Fusion, es tan especial, se llama VitaExtra y tiene todas las vitaminas del complejo B, entonces te ayuda a dar energía, te ayuda para los músculos, entonces los productos son súper chéveres. Aquí les voy a dar el número de teléfono de la persona que los vende para que vayan a preguntarle todo acerca de ellos, venden diferentes tipos de productos para cosas en específicas, así que pueden ir a comunicarse con la persona encargada y preguntarle acerca como de todo el catálogo de lo que ellos venden, porque la verdad son productos muy interesantes. ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, hoy con lo del primer día del reto me fue súper bien, me siento con muchísima energía, la pasé todo el día con mucha mucha energía, no estoy tan cansado, cuando terminé claramente sí, estaba que me desmayaba, pero obviamente tenía mucho tiempo que no hacía nada de ejercicio, absolutamente nada, entonces claramente me iba a pegar, y no, súper bien, la verdad he estado todo el día con muchísima energía, no estoy maltratado de las piernas, no hago esto para volverme la persona más fitness del mundo, ni nada, sé que obviamente no se dan resultados de un día para otro, pero si uno se siente como mejor, no sé, si es muy raro, no sé cómo describirlo, pero la verdad si se siente uno súper chévere, no es que voy a empezar a hacer dieta, voy a dejar de comer, no, simplemente lo quiero hacer para agarrarlo de rutina, hacer todos los días, quiero tener como ese compromiso de estarme grabando también para ayudarme a poderlo cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!